A ver... O ver... O ver... O ver... Chau, chau. Loca, chau. Ya, ya, ya. Calma, calma, perra. Carajo. No puedo ni ver. Ya. Calma, loca. Esa es Recién No Bueno Ponte acá perra La salvé Por si muero de nuevo Ya Esa es ya que adorás Mírame Ya 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 Ush 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 ¿Quién te va a hacer llorar? Estás viendo con audífonos Sí, porque ¡Qué bueno! Yo estaba oyendo con lentes Pero, pero, pero ¿Estás cerrando la puerta del baño, hija? ¿Qué? ¡Ay! Ay, que ver qué tipo de realidad O sea, no te mandas porque quiere que no le molestes al baño Ay, que no molesta el camusqui, no le molestas al baño Ay, 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 la cabeza ¿Te molesta? ¿Te molesta hasta aquí en la bebé? Calma, camusqui ¿Qué canción le van a cantar? ¡Qué sorpresa! ¿Cómo? ¿Qué quieres salir? ¿Qué quieres salir? Ay, qué culo A ver, a ver, y pipiro, 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 porop A ver, ojalá hay que dar algo para el éxito de la vida Esa perra Sí ha estado empezando a entender que va a tener que ir afuera para esas cosas Pero todavía no es del todo Al fin le veo la cara ¿Quién es ese tipo? ¿Quién será ese tipo? ¿Cuándo vuelve? No sé Ni él sabe Él no tiene fecha de retorno aún Solo la Isabel Creo que entre el 5 y el 15 de noviembre ¿Y el Juan qué cuenta? Un montón de cosas No te sabría resumir Lo que sí le voy a llevar unas partituras que yo tengo Para que pueda sacar Es que quiere tocar cosas nuevas Entonces yo tengo muchas cosas que ya no voy a tocar en violín Porque estoy con la viola Eso es lo que va a hacer Eso es lo que va a hacer Claro Y eso que es raza media Es que no se da Es que no se da No se da Es que no se da Ella me dio sueño ¿Y en qué trabaja? En una agencia de empleo ¿Ya no quiso dar clases? Pensé que ella quería dar clases Le conviene Le convino Si está bien dicho eso Le convino Ya me dejaste en la duda Ya me echó la cosa Eso es lo que se puede Ajá Bien 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 Con pura ayuda Y Bien 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 Bien